Con la técnica E12 de plastinación podemos conservar secciones corporales como la que vemos aquí en esta preparación, una sección transversal en la zona de cuello o inicio de cavidad torácica inhumana o en este otro caso una sección sagital en la cabeza de un perro, secciones en otras regiones como por ejemplo en el extremo distal del miembro torácico en el perro, concretamente un corte sagital en la mano. Tenemos aquí otros ejemplos como una sección sagital en la región de cavidad pelviana o en este otro caso una sección transversal también en territorio de cavidad pelviana. Los pasos principales del protocolo de la técnica E12 son en primer lugar fijación, si decidimos emplear tejido fijado o bien podemos directamente utilizar tejido fresco previamente congelado a menos 70 grados centígrados. A continuación procederemos a la obtención de los cortes siempre bajo congelación en sierra de banda para iniciar posteriormente una fase de deshidratación. Esta deshidratación la vamos a realizar con baños en acetona a temperatura de congelación para evitar retracción del tejido. También utilizaremos en esta técnica una fase de retirada de tejido graso para conseguir una transparencia del tejido conectivo y permitir un estudio en detalle de las estructuras. A continuación de la deshidratación y retirada de tejido graso vamos a iniciar la fase de impregnación. La impregnación la realizaremos con la resina epoxi y con un endurecedor en concreto el E1. Esta fase de impregnación dura aproximadamente 24 horas y a continuación procederemos al casting y al curado de estos cortes normalmente con la técnica de sándwich aunque también podremos utilizar las cámaras de cristal. La duración del protocolo de la técnica E12 varía en función de que utilicemos piezas en fresco o piezas fijadas. Si decidimos utilizar piezas fijadas pues tenemos que tener en cuenta que aproximadamente vamos a tardar unas dos semanas en fijar la pieza antes de proceder a su corte. En el caso de las piezas en fresco directamente vamos a pasar a la fase de congelación primero a menos 25 grados y después una semana a menos 70 grados para proceder al corte. El corte y la deshidratación en conjunto van a durar aproximadamente una semana y posteriormente la impregnación ya hemos comentado son 24 horas y el curado, casting y curado son aproximadamente otros 4 o 5 días con lo cual impregnación y curado son aproximadamente una semana más. La técnica E12 está diseñada para secciones transparentes de territorio corporal, es decir de zonas de cavidad, de miembros, no tanto para sistema nervioso central o para en concreto encéfalo. Si bien como vemos en este ejemplo, en esta sección sagital de la cabeza del perro vemos que es factible también la plastinación con la técnica E12 del encéfalo. Para la mejor diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca es preferible utilizar técnicas como la P40 específicas para el sistema nervioso central. La retracción que vamos a tener con la técnica E12 es relativamente baja, es decir, la resina epoxi, la resina E12 no tiene apenas retracción cuando polimeriza. La única retracción que vamos a tener durante el protocolo es en la fase de deshidratación, por eso interesa esta fase de deshidratación, hacerla siempre en congelación y durante el menos tiempo posible, el mínimo tiempo necesario. El protocolo de la técnica E12 lo podemos detener después de la fijación antes de obtener los cortes. Una vez obtenidos los cortes deshidratados los mismos, podemos también detener la técnica aunque no es aconsejable y una vez que iniciamos ya el proceso de impregnación no podemos detener el protocolo hasta obtener ya la polimerización final de los cortes corporales.